La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias de países en las tres Américas, Europa, África, Ásia y Oceanía, conectadas por la misma doctrina en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidas por la Palabra Viva. Los hermanos de todas partes del mundo participan de un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo y en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todas partes del mundo han sido alcanzadas por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Gracias por ver el video. Nosotros saludamos a nuestros hermanos que están con las iglesias recibiendo esta transmisión con la paz del Señor Jesús. Hermanos, le estamos transmitiendo la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Hacemos esto los domingos en la mañana en este horario, transmitiendo a todas nuestras iglesias. Y hoy aquí están con nosotros presentes nuestros hermanos de las iglesias de Buenavista y también de Colombo en el municipio de Villabella, en el estado del Espíritu Santo. Están participando con nosotros en la elaboración de la Escuela Bíblica Dominical. Los eventos de esta semana, vamos a comenzar aquellos que fueron realizados en el exterior. Vamos a informar a los hermanos que en Guinea Bissau, en la parte oeste o occidental de África, nuestros hermanos están ahí en las iglesias, en Guinea Bissau, participando de la Escuela Bíblica Dominical y utilizando incluso la transmisión de la Escuela Bíblica aquí directamente desde el Brasil. Saludamos a los hermanos de Guinea Bissau. El pastor Tadeo está ahí con la paz del Señor Jesús. También las iglesias del trabajo que está siendo hecho en la Escuela Bíblica Dominical con los niños, intermedios y adolescentes, como está siendo hecho en este mes de octubre. Están hermanos nuestros en España, en la región de Barcelona, en la iglesia de Granollers. Están participando de este trabajo con los niños en la Escuela Bíblica Dominical. Otra asistencia también que queremos destacar en el exterior es la asistencia a las iglesias de Perú. Y allí en América del Sur, en el Perú, los trabajos están siendo hechos en algunas ciudades, como en las ciudades de Trujillo, en Casa Grande, en Juliaca y también en Tarapoto. Nuestros hermanos están participando ahí con ayuda de pastores y asistencia también de Brasil, en aquel país. Queremos también informar a los hermanos que con relación a un evento mundial que está siendo preparado, se están haciendo los preparativos para la transmisión del culto que será transmitido para todas nuestras iglesias e iglesias conectadas con nosotros en todo el planeta el próximo 24 de noviembre. Hay un grupo de voluntarios que están ya en el Manaim trabajando en el sentido de preparar el lugar para la transmisión de este gran evento del próximo 24 de noviembre. Ahora sobre los seminarios a lo largo de esta semana, destacamos el seminario que se realizó en varios lugares del Brasil, entre ellos el Manaim de Queluz, en la región de Sur Fluminense, en el estado de Río de Janeiro. Y este Manaim estaba conmemorando 20 años de existencia desde que fue consagrado este Manaim. Y también fue realizado el seminario en la ciudad de Barreiras, en el estado de Bahía. Tuvieron un seminario acompañado de evangelización que fue hecho también en la noche después del seminario. En la ciudad de Joan Neiva, en el estado de Espíritu Santo, fue realizado un seminario para señoras, con la presencia de más de mil participantes. Esto destacó mucho ahí. Y para cada uno de estos tres seminarios fue enviado una clase especial transmitida al vivo directamente desde nuestra central de transmisión por el pastor Gedelti, que envió un mensaje, un estudio, una clase en cada uno de estos tres seminarios. Otro seminario también que destacamos fue el seminario de la lengua brasilera de señales, Libras, que ocurrió en el nordeste de Brasil, en Maceió, capital del estado de Alagoas. Un seminario que fue hecho ahí para un grupo de hermanos que trabajan con lenguas de las señales brasileras. Otro evento que también se destacó fue un culto especial de aniversario de 12 años del Manaim de Teixera de Freitas, en el estado de Bahías. Ahí hay un Manaim con gran prosperidad, con gran número de personas, un crecimiento de la obra muy grande. Fue allí el aniversario número 12 de aquel Manaim en el estado de Bahía. También la consagración de la iglesia cristiana Maranata en Itacurusa, Río de Janeiro, en el estado del estado de Río de Janeiro. También fue algo que sobresalió esta semana. Un culto especial de las señales en la iglesia de San Marcos, en Salvador, en Bahía. También fue otro evento que se realizó esta semana y una vigilia de jóvenes como preparación para la evangelización en el Manaim de Guaraparí. Los jóvenes del estado de Espíritu Santo de Guaraparí, ellos se prepararon para el trabajo de evangelización a través de esta vigilia. El trabajo de los niños intermedios y adolescentes también se destacó en esta semana y podemos destacar el trabajo que fue hecho en Cariacica, en el estado de Espíritu Santo, y también en Curitiba, en el estado de Paraná. Y ahí un grupo de niños salieron a una evangelización por las calles. Y también en Guaratinga, en el estado de Bahía, y en Guarullos, en el estado de Sao Paulo, una cantata de niños fue hecho en las calles, un trabajo de evangelización. Y por último, en Gobernador Baladares, en Minas Gerais, allí hicieron un trabajo en una escuela de aquella región de Gobernador Baladares. Las evangelizaciones también se destacaron esta semana, comenzando por la misión Amazonía en el estado del Amazonas, donde anoche se hizo un culto en una iglesia en la ciudad de Belén, en el estado de Pará, y hoy por la mañana embarcaron con destino a la ciudad de Melgazo, en el estado de Pará, en la región de la Amazonía Oriental. También en Brasilia se destacó la evangelización en el Distrito Federal Capital de Brasil, y también en Duque Baselar, un trabajo asistido por los hermanos del estado de Piallí, otra evangelización que se realizó. Y en el estado de Río Janeiro, en Gobernador, en la isla del Gobernador, en el estado de Río Janeiro, fue otra evangelización. También en Maricá, en la misma región de Río Janeiro, y al nordeste, en Natal, en Río Grande del Norte, capital de Río Grande del Norte, y también en Do Eliseo, en Pará, en el estado de Pará. También se hizo otro trabajo de evangelización. Y también en Boa Vista, en el estado de Roraima, al extremo norte del país, otra evangelización. Los bautismos también fue un trabajo notable a lo largo de esta semana. Y destaco aquello que el Señor ha hecho, una obra de salvación de vidas, como en Brasilia, en el Distrito Federal, también en Amparo de la Sierra, en Minas Gerais, y en el área de Terra Vermella, aquí cerca de nosotros, en Villabella, en el estado de Espíritu Santo. Entonces, esos fueron los trabajos que se realizaron en este tiempo a través del Espíritu Santo, el Señor realizando la obra para que la iglesia camine para la alabanza y gloria del Señor. Ahora nosotros, dando continuidad al estudio bíblico relacionado a este momento profético que la iglesia está viviendo esta última hora, vamos a tener la parábola del capítulo 25 de las 10 vírgenes, y vamos a tener una palabra introductoria, y pasamos la palabra al pastor Gedelti. Yo quiero saludar a todos nuestros hermanos con la paz del Señor. Vamos a dar continuidad a aquello que ya hemos hecho en este tiempo, en nuestras escuelas bíblicas dominicales. Tenemos aquí pastores presentes, hermanos nuestros, colaborando con esta escuela bíblica dominical. Diciendo a los hermanos lo siguiente, el asunto que está siendo abordado, está relacionado con el momento profético que la iglesia está viviendo. Conocemos bien una historia, que es la historia del cristianismo. Desde su primer día de existencia, cuando hubo la marca que fue fundamento para el inicio de la iglesia a través del Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo para establecer la iglesia, este fue el primer proyecto, derramado, determinado, para que la iglesia tomase su posición en el mundo, como representante de un proyecto de la eternidad. Entonces la iglesia, fundamentalmente, tiene, tuvo y tendrá esta responsabilidad, decir al mundo que existe una vida eterna, que el hombre no está solo, que no está abandonado. Todo fue creado, allí está a nuestra disposición, todas las bellezas, pero al mismo tiempo que fue derramado el Espíritu Santo para que la iglesia se estableciese en el mundo, ahora estamos viviendo un periodo, final de dos mil años de la iglesia, cuando la iglesia se prepara para su partida. Quiere el hombre o no, espere o no, la promesa del Señor Jesús está de pie. Y Pedro, el hermano profético de la abertura, del reino, se ve cumpliendo aquella promesa del Señor, del Señor Jesús cuando le dice, yo te daré las llaves del reino. No le hablas solo de una llave, sino de las llaves. Cuáles fueron las llaves, los dos grandes mensajes, donde tres mil, cinco mil entraron al reino. El reino fue abierto, allí, los judíos que hasta habían crucificado a Jesús, ellos fueron tocados por el Espíritu Santo, para entender que Jesús había resucitado de los muertos. Este fue el gran proyecto que dio inicio, este proyecto fue iniciado. En este periodo, a partir del Pentecostés, hoy, ¿qué tenemos? Tenemos una iglesia con dos mil años de existencia y una promesa. La promesa de su partida. Cuando dice así, la iglesia va a partir, el mundo no se va a acabar. La iglesia simplemente va a partir. Y aquellos que fueron llamados para este reino, ellos serán retirados. Unos fueron antes que nosotros, son dos mil años, de creyentes, de siervos de Dios, de cristianos fieles al Señor. Ellos ya fueron a la eternidad. Ahora, es otro periodo, un periodo donde hay una preocupación. Observe. La Biblia, ella tiene una preocupación que es fundamental sobre el aspecto profético. Nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, y en el Nuevo Testamento, desde Jesús, inclusive las parábolas proferidas por el Señor Jesús, que están relacionadas a diversos momentos, pero específicamente a este tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia se prepara para su partida, aquello que fue prometido, la promesa del derramamiento del Espíritu en el primer tiempo de la iglesia, ahora, dice el texto, en el discurso de Pedro. Antes, primero fue el derramamiento de Pentecostés, ahora él viene y dice, antes, fue el derramamiento, antes de que venga el grande y terrible día del Señor. Grande para quien está esperando y terrible para quien despreció naturalmente este hecho profético. Entonces, la Biblia, ella está preocupada fundamentalmente en este aspecto profético. Muchas personas les gusta la Biblia y leen hasta muchas historias allá, hay muchas historias, pero lo importante está en lo profético, en aquello que ella quiere decir, la Biblia, y sólo el Espíritu Santo es capaz de revelar, porque esto viene de la eternidad. Por tanto, el tiempo que estamos viviendo es este, nosotros tenemos un nombre, Iglesia Cristiana Maranata. ¿Es una nueva iglesia, no una nueva religión? No. No es una nueva iglesia, no es una nueva religión. La religión es un énfasis para el momento que estamos viviendo. Entonces, por este nombre, Maranata, nosotros estamos diciendo, el Señor Jesús viene. Otros que tienen otros nombres dan énfasis a sus nombres y nosotros damos énfasis a este nombre para el cual fuimos llamados y estamos dando cuenta que es, el Señor Jesús viene. Ahora, decir que el Señor Jesús viene, todo el mundo está diciendo y puede decir, es muy claro. Ahora, la forma como tú tienes que decir esto, la manera como tú dices, no es, a Jesús viene, hay que tener cuidado, tú no vas a ir al cielo, tú no vas a ir, no tenemos nada de eso aquí. Porque nuestra preocupación es, un grito, es una alerta, es un aviso, sin imponer nada a nadie. Quien oye, quien escucha, ahí uno toma la palabra y dice, quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, quien tiene oídos para oír, aquello que el Espíritu Santo está diciendo, no lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo, todo el mundo puede decir, no hay ningún problema con esto. Pero lo que el Espíritu Santo está diciendo a cada uno, tú mi hermano, mi hermana, quien estuviese, mi amigo, visitante, quien estuviese allí, no tienes que estar preocupado con lo que yo estoy pensando. No, yo voy a cuidar de mi vida. Tú tienes que estar escuchando la palabra para tomar tus propias decisiones. Y cada uno, dice la Biblia, dará cuenta de sí mismo a Dios. Entonces, yo no tengo que dar cuenta. Y vean, solo en la palabra de las vírgenes, las prudentes tenían aceite, las insensatas, no. Danos de vuestro aceite. Las prudentes dijeron, no. Si yo te doy a ti mi aceite, me va a faltar a mí. Entonces, no hay nadie. Nadie salva a nadie. Entonces, ahora es que cada uno debe buscar el elemento necesario, que es el aceite, mantener sus lámparas encendidas. Porque en el encuentro ahora, con el novio, en la fiesta, yo quiero llamar la atención aquí, a todo mundo le gusta la fiesta. La fiesta del matrimonio, del casamiento, que está relacionado con las bodas de las vírgenes que fueron llamadas. La belleza de la fiesta es la luz encendida, es la lámpara encendida. ¿Por qué? Porque el novio llegaba en la última hora. En el pasado. Entonces, hoy la novia llegó, llega al final en el casamiento. Pero en el casamiento era, en el pasado era el novio el que llegaba al final. Entonces, todos llegaban, se quedaban en la casa esperando la llegada del novio. Él podía llegar en cualquier momento. Pero un novio que tenía mucha clase, que tenía mucho dinero, él llegaba en la última hora. ¿Por qué él llegaba a la última hora? Porque era el momento más oscuro, la hora más oscura, que las lámparas eran las que iluminaban. Entonces, ¿cuánto más oscura la noche, más brillo de luz? Entonces, la belleza era esa. El novio se quedaba allá afuera, se quedaba en el lugar más alto y miraba hacia adentro de la casa. Entonces, ¿dónde estaba sucediendo el matrimonio? Y allí él veía a las personas caminando con sus lámparas. La belleza de la fiesta para el novio era esa. Ver las lámparas iluminando el ambiente del matrimonio, del casamiento, donde él se iba a encontrar. Pero él, medianoche, ya estuviese apagado. El novio no tendría ninguna alegría de ver todo apagado. Entonces, no, él quería ver que las lámparas, que la casa estuviese encendida. Y más que eso, porque las casas tenían tejados, tenían esas subidas. Entonces, las personas subían, descendían y aquellas paredes que ellas usaban mucho, aquellos lugares de los viñedos, de las uvas. Entonces, era costumbre hacer esto. Entonces, era bonito. Quien estaba allá afuera, y entonces el novio quedaba afuera, cuando, ¿cuál es la hora más oscura? Medianoche, entonces él llegaba. Entonces, es la hora más oscura. Entonces, estamos viviendo el final de un día profético, que se llama un tiempo profético. La noche está allí, nadie está viendo. Nosotros estamos diciendo, para todo mundo, todo mundo ya sabe, que hay una nube negra, que dominó el mundo y las mentes. Es la noche. El hombre llegó a una situación más, tan de probable, moral, ética y religiosamente, porque él no tiene lugar para ir. Todo está oscuro, todo mundo está en la oscuridad. Las tinieblas dominaron el mundo. Entonces, por esto, ahora observe. Jesús se refiere a este momento. Y hay una parábola para este momento. Otras parábolas también hablan. Él habla también en otras parábolas, pero él no estaba preocupado en decir, en las otras parábolas, que necesitaba aceite y fuego. En las otras no, él habla. Y él les dice, yo quería hasta decir, en los hermanos allí de Bahía, hay un hermano allí, pastor, que está allá. El pastor, un pastor de allá me hizo un pedido. Yo lo voy a responder ahora. Él me hizo un pedido. Él me pidió que él quería una participación de ustedes en el próximo seminario, en la próxima escuela bíblica dominical. Yo uso la palabra seminario porque estamos habituados con el seminario. Pero entonces, el pastor, dile a los jóvenes allí, primero nuestra alegría de saber el interés que usted tiene por este momento profético. Segundo, es decir lo siguiente, el deber en casa, nosotros vamos a pasar, pero yo voy a mandar a ustedes también algunas instrucciones y orientaciones para que ustedes puedan acompañar. Allá hemos colocado en la página del presbiterio una conversación que tuvimos hoy con un grupo aquí reunido con nosotros, un grupo de hermanos de Boavista que está aquí y San Cristóbal del Estado de Espíritu Santo y algunos pastores también están allí presentes. Yo voy a mandar algunos detalles que son importantes, que van a tomar cuenta de aquello. Ahora, el texto para usted y para quien quisiera está en Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 14. Yo quiero, yo quiero, vamos a volver aquí, que usted junto con todos haga una diferencia allí para comenzar, para ver entre las parábolas de las vírgenes y esta parábola que es de la que Jesús habla de un hombre que entró a una fiesta y no tenía las vestiduras nupciales. El rey llegó, vio a un hombre y que él hizo, que él habló, aquellos que estaban allí, él dio una recomendación. Yo quiero saber dónde está la diferencia cuando él habló en esta parábola para aquel que estaba allí y cuando él habla en la parábola de las vírgenes. Entonces, ¿cuál fue el tiempo? ¿En qué tiempo él habla? Para la parábola, la parábola de las vírgenes, ¿qué tiempo profético fue? Y aquel, ¿qué tiempo profético es cuando él habla? En este capítulo 22, versículos del 1 al 14. Pastor, entonces, nuestro abrazo ahí para ustedes. Volviendo entonces, vamos a resumir. Estamos teniendo un poco más de tiempo hoy. Yo estoy abusando un poquito del tiempo, pero las preguntas ya van a salir. Y yo sé que muchos hermanos quieren. Algunos han escrito, vean. Yo tomé algunos asuntos, aquí algunos temas. Mi hermano, este hermano aquí es de Luis Fernando Loreiro, de Itapua II. ¿Qué es lo que él dice? Él dice así, él muestra que para la preparación es necesario tener una reserva. No es una reserva de muchas cosas, es una reserva de aceite. Y la comunión uno consigue en la bendición. Entonces, él muestra este detalle. Y no solamente esto. Él dice así, hay una preparación para el mundo, porque es óptimo. La iglesia está dentro del mundo. La fiesta que tienen las novias allá, que el dueño de la casa, que el padre de aquella fiesta, tenían estas características. La ciudad era pequeña, las personas venían de lejos, y se tenían que identificar con la ropa que él les daba. No era una ropa que ellos traían del mundo, no de su casa, de su dinero, no. Era del bien del padre. La salvación es un bien que el padre nos da. No es aquello que tú ganas con el esfuerzo humano, con tu fuerza. No, no se necesita esto. El padre te da la vestidura. Pero, ¿qué él quería? Él quería dos cosas. Primero, que aquellos que estaban allí yendo hacia el matrimonio, al casamiento, andaban por la ciudad y todo el mundo los miraba y les decían, esa es una fiesta, ellos tienen una fiesta, y el hombre que está dando la fiesta es rico. Aquel que da la fiesta, el padre es rico, y el mundo que está allí, él va a identificar a la iglesia fiel. No adelanta ser cristiano evangélico. Él quiere saber dónde está la fidelidad. Entonces, una ropa diferente. Todo el mundo decía así. ¿Qué ropa diferente es esta? Fulano es una persona diferente. Cambió de vida. Él aceptó a Jesús. Hay muchas cosas que el evangelio hace, que es el nuevo nacimiento. Entonces, es una identificación. Es diferente del mundo. No es mejor. Observen. No es mejor de los que están a su alrededor. No es mejor. Él es más responsable. Porque él tiene que estar identificado. Entonces, la segunda identificación es, ahora es delante del novio. No es delante del mundo. Ahora es delante del padre, del novio. Todo cierto. Todo está bien. La ropa está... Tiene toda la ropa. Está bien. Entonces, ahora, ¿dónde está la lámpara? Tienes la lámpara. Está bien. Ahora, el aceite está allí. Y la revelación también. Sin revelación. Sin aceite. El Señor... ¿Qué es lo que coloca allí? Fue interesante. Él dice lo siguiente. Que las vírgenes... Las vírgenes insensatas. Ellas están. Ellas se olvidaron. De prepararse. Fueron a otro sentido. Y fueron usados. Eso que los hermanos están mandando. Las contribuciones. Nosotros tenemos... Aquí un hermano... Que está aquí cerquita. Que están mandando desde Baladares. Él está haciendo una observación allí. De las plagas de Egipto. Hay un asunto allí que nosotros dimos en aquella... En aquella cena mundial. Los pastores hasta recordaron allí. Las plagas que vinieron a Egipto. ¿Fueron para qué? Para concientizar a un pueblo... Al pueblo de Israel... De que Dios estaba preparando. O sea... Él estaba presente. Y... Él iría a sacar del pueblo... De las garras. De Egipto. De las manos del faraón. Y para esto... Él necesitaba de... En esta hora... La revelación. El poder... Que el Señor está dando. Las señales están allí. Críticos. Críticas que estamos viendo. Son todas las señales que estamos viendo. Para que la iglesia se prepare. Porque está llegando la hora de su partida. Entonces... Cuando dio... Cuando... Dio a Israel. Vinieron todas esas plagas. La medianoche. Yo pasaré... En Israel. Por el medio de Egipto. Y voy a herir... A aquellos que no tienen la señal... De la sangre. Entonces... Por eso estamos hablando... Del poder... De la sangre de Jesús. Que es el Espíritu Santo. La sangre derramada. Allá... La sangre del Cordero. Pero proféticamente... En el Antiguo Testamento... Es la sangre... Que es la sangre de Jesús. Que es el Espíritu Santo. Que es la vida que estaba en Él. Entonces... Es entendimiento... Es un entendimiento... Que la iglesia está teniendo... En esta última hora. Vean mis hermanos... Yo me estoy refiriendo aquí... A un trabajo aquí... De Marlon... De Baladares. Tenemos otro trabajo... También allí. Tenemos algunos reclamos... También... Y otros aspectos... También aquí de Pablo... De Pablo... De un conjunto de Belo Horizonte... También un trabajo... Extraordinario. Yo ni siquiera voy a leer... Porque... A fin de cuentas... Vamos aquí a sacar... Los asuntos de Gilson... Así que... ¿Qué le va a hacer? En mi... También de Belo Horizonte... Aquí hay otro hermano... Una contribución... Extraordinaria. Vean... ¿Qué hace? ¿Qué colocación hace? Las vírgenes insensatas... No salieron al encuentro... Al encuentro del esposo... Ellos fueron al sentido contrario... Muy bien... Yo gustaría... De mencionar... También aquí... La participación de un niño... Una... Una... Una niña... Que... Ella es... Ana Elisa... Ana Elisa... Es un adolescente... De Catanópolis... De Paraná... Y... Lo que fue... Lo que llamó la atención... Es que ella hizo... La descripción completa... Y perfecta... Aplicando la parábola de las vírgenes... Para nuestra enseñanza... Entonces... Nuestro abrazo es... A... A esta adolescente... No es una adolescente... No es una niña... No cinco años... Es un... Es un entendimiento... De una persona que tiene cinco años... Y nosotros tenemos más de treinta... Tenemos que entender mejor... También las cosas... No es un... No es un... No es un asunto a decir de cualquier forma... Gilson... Vamos a dejar un tiempo aquí para ti... Mi querido... Yo también me quiero referir aquí... A una amiga que yo tengo... En Brasilia... Todo... Ella siempre manda... Todas las cosas completas... A Elisa... Ahí está nuestro corazón... Un abrazo... Nuestro abrazo para ella... Tú estás en Brasilia... Estás en el centro... De todo lo que existe en el mundo... Hoy allí... Nuestro abrazo... A la paz del Señor... Gilson... Vamos... Te cedo la palabra... Amén hermanos... Entonces vamos a la primera pregunta... Los hermanos deben observar... Vamos a leer... Observe bien... El contenido de la pregunta... Dice así... Volviendo a los asuntos de la escuela bíblica dominical del domingo pasado... Vamos a activar nuestras mentes... Releyendo el texto de la parábola que está en el Evangelio de Mateo capítulo 25 1 al 12... Ahora aquí... Nuestra tarea será... Usando dos palabras... Cite los motivos o asuntos principales usados por el Señor Jesús en sus parábolas... Parábolas en sentido general... Incluyendo esta de Mateo 25 1 al 12... Entonces en dos palabras van a identificar los hermanos o citar los motivos o asuntos principales... Que el Señor Jesús siempre usó cuando contaba una parábola... Entonces hay que usar dos palabras... Esa será la respuesta... Naturalmente para que los hermanos puedan mirar las parábolas del Señor Jesús... Y encontrar sólo dos palabras para responder esta pregunta... Vamos a dar a los hermanos un minuto para que puedan responder... Usando sólo dos palabras para responder... Citar motivos o asuntos principales usados por el Señor Jesús en las parábolas de Él... Una ayuda aquí a los hermanos... Participando aquí... Con la participación aquí... De una de nuestras hermanas... Que están participando en nuestra bíblica... La hermana va a estar de pie... Va a hablar... Y va a decir la respuesta... Fernanda dice que es de la iglesia de Conquistador... Y las palabras que contribuyen en este estudio son... Lo histórico y lo profético... Amén... Muy bien... Entonces está aquí la respuesta que ella dio... Las palabras usadas del Señor Jesús... Los asuntos... Tienen un carácter histórico y profético... Las parábolas que el Señor siempre usó... Él contó como historia... Pero detrás de esta historia tenía un carácter profético en la parábola... Esto va a quedar más claro a los hermanos... En la segunda pregunta... Que está relacionado con la primera... Entonces vamos a la segunda... Para facilitar el entendimiento de la primera... La segunda es... Identifiquen la parábola de las diez vírgenes... Los aspectos históricos y proféticos... Con los cuales el Señor Jesús quiso alertar a su iglesia... Ahora... Entendamos entre lo histórico y profético... Y vamos a citar los dos aspectos... En los cuales el Señor Jesús quiso alertar a su iglesia... Vamos a esperar un minutito... Para que los hermanos puedan responder... Identificar en sus propias palabras... Qué es el aspecto histórico... En la parábola de Mateo 25... Y qué es el aspecto profético... Es una respuesta subjetiva... Los hermanos podrán decir en sus propias palabras... Un minutito... Un minutito... Para los hermanos ahora en las iglesias... Y que puedan participar... Aquí vamos a decir... Cuál es el aspecto histórico... Qué es lo que el Señor Jesús quiso decir... En el aspecto histórico... Y qué quiso decir en el aspecto profético... Qué quiso enseñar... Relacionado con esta parábola... Para alertar a su iglesia... Listo... Ahora los hermanos están participando en las iglesias... Vamos a ofrecer también una ayuda... Uno de nuestros hermanos jóvenes... Que está participando con nosotros... Nos va a ayudar con la ayuda... A nuestros hermanos con la respuesta... Paz del Señor a todos... Mi nombre es Mateo... Soy de la iglesia de Boa Vista 3... Pastor Daniel Montero... El aspecto histórico... Está cerca de la sorpresa... Con el horario de la noche... Por parte de las vírgenes... De las cinco vírgenes... Insensatas... Entonces el aspecto profético... Toma por cuenta la alerta... Del Señor Jesús... Para un encuentro con el casamiento de Jesús... Que es el novio... Con su novia... Que es la iglesia fiel... Amén... Es esto... Los hermanos de la iglesia... Muy bien... En el aspecto histórico... Jesús contó... Relacionado... Relacionado... Una fiesta... Un matrimonio... Donde el padre... El novio... Invita a algunas personas... Para la fiesta... Y la gran sorpresa... No... Que es el horario... De la noche... Están viendo aquí... En el cuadro... La sorpresa... Y también... El horario... De la noche... Que es el aspecto histórico... Como fue contado... Por el Señor Jesús... A mi me gustaría... Hacer un aclaramiento... Aquí... Lo histórico... Está bien claro... Está muy claro... Es una fiesta... De matrimonio... De casamiento... Donde un padre... El padre del novio... Invitaba a algunas personas... Para la fiesta... Eso es histórico... Y la sorpresa... El horario de la noche... Es otra cosa... Y lo profético... Que es lo importante... Es una alerta... Para un tiempo especial... Conforme está aquí... Para un tiempo especial... Considerando el encuentro... Que es el casamiento... Eso es profético... Está hablando al respecto... De este tiempo... Del arrebatamiento... De la iglesia... Entonces... El Señor Jesús... Con su novia... Que es la iglesia... Vean... La pregunta... Que el pastor Gilson hizo fue... ¿Dónde está lo histórico... Y lo profético... En la parábola? Observe una cosa interesante... La parábola... Es la manera... Como el Señor Jesús... Usaba... Para comunicar... Con cualquier persona... Comunicarse con cualquier persona... La palabra tenía secretos... La parábola tenía secretos... Que solo serían revelados... Por el Espíritu Santo... Entonces... Lo histórico quedó claro... La historia de un hombre... Que es rico... Que llamó... Invitó... A una fiesta... Todo el mundo puede hacer esto... Ahora... Aquí... Aquello que ocurrió aquí... Que está... Que es lo profético... Que está aquí adentro... Es lo importante... Que está hablando de nuestro tiempo... Está hablando... De un casamiento... Que es... Un encuentro de Jesús... Con la iglesia... La iglesia es la novia... Jesús es el novio... El padre de la novia... Es el Señor... El... El aceite... La unción... La luz... El Espíritu Santo... La palabra revelada... Entonces... Una serie de cosas... Que están aquí adentro... Esto es... La palabra revelada... Aquello que está... En la parábola... No... Se olvide... Nadie de aquí en adelante... Todas las veces... Que se abra la Biblia... Busquen... Y procuren dos cosas... Lo histórico... Y lo profético... Lo histórico... Es la necesidad... Que tú tienes... De conocer la Biblia... Tienen que conocer... Y lo profético... Es aquello que... Está oculto... Lo histórico... En lo histórico... La razón funciona... Es una historia... Que tú puedes contar... Por tu razón... Yo creo que es esto... Yo creo que es esto... Tú puedes llevar... Por donde uno quiere... Lo profético no... Lo profético es... Solo por revelación... O viene de la razón... O viene de la revelación... No viene de aquí abajo... De aquí del hombre... O viene de arriba... La revelación del Señor... Entonces Biblia... Sin revelación... Es... Lámpara... Sin... Lámpara apagada... Lámpara apagada... No ilumina el camino... No saben dónde está... Es eso... Pronto... Listo Pastor... Jason... Disculpen... Yo voy a recordar también... Que es una alerta para la iglesia... Una alerta para la iglesia fiel... Esto es importante que recordemos esto... Ahora vamos a la tercera pregunta... La tercera pregunta es la siguiente... Proféticamente la parábola se refiere a dos iglesias... Una fiel... Y la otra infiel... Y la pregunta es la siguiente... En el Evangelio de Mateo... Capítulo 25... 1 al 12... ¿Dónde está la iglesia infiel... En la parábola de las vírgenes... O de las 10 vírgenes... ¿Dónde está la iglesia infiel? ¿Cómo identificamos a la iglesia infiel... En la parábola de las 10 vírgenes... En Mateo 25... 1 al 12... Esa es nuestra pregunta... Ahora nuestros hermanos pueden trabajar... Y examinen el texto en la palabra... Para encontrar esta respuesta... Proféticamente la parábola se refiere a dos iglesias... Una fiel... Y la otra infiel... Las prudentes y las insensatas... Y en el Evangelio de Mateo... Capítulo 25... 1 al 12... ¿Dónde está la iglesia infiel? ¿Cómo identificar... ¿Dónde está la iglesia infiel... En esta parábola? Ahora los hermanos... Trabajando en el texto... Para identificar esta respuesta... Ahora también vamos a tener una ayuda... De los hermanos... Que participan con nosotros... Que en esta elaboración... De la escuela bíblica... ¿Dónde está? En la práctica... La iglesia infiel... En la parábola de las 10 vírgenes... Los hermanos... Trabajando en la respuesta... Entonces aquí hay una respuesta... Para nosotros... Para ayudar a los hermanos... En las iglesias... Capítulo 25... Versículo 3... Las insensatas... Tomando sus lámparas... No tomaron consigo aceite... Muy bien... Es esta respuesta... También, ¿no? Versículo 3... Alguien... Tal vez encontró... Algún otro versículo... Para identificar... Dónde estaba... O dónde está la iglesia infiel... En la parábola... De las 10 vírgenes... No llevaron aceite... En sus vasijas... ¿Alguna respuesta más? Después, ¿no? Este es un... Este es un asunto, ¿no? Se puede quedar aquí... Gilson... Vamos a... Vamos a ver una cosa... Las personas... Entienden lo siguiente... Yo... La parábola de las vírgenes... La iglesia infiel... Es la iglesia que está fuera de la iglesia maranata... Es esto... No... La iglesia infiel... También está en la iglesia maranata... Ella fue llamada... Entendió el momento... Del llamado... Estamos entendiendo... Tenemos un nombre... Tenemos una identidad... Una identificación... Y yo pregunto... ¿A quién está atendiendo la doctrina? ¿O está siendo empujado a venir a la iglesia? ¿Es la escuela bíblica dominical? ¿No puede venir? ¿No puede tener esto? ¿No puede tener aquello? ¿O quiere solo predicación? Viene de noche... Es cancioncitas por ahí... Cuanto más se escucha... Más se duerme... Esa es la situación de la iglesia infiel... Ella estaba durmiendo... ¿Sabe por qué? Porque le gusta escuchar solo predicación... Viene dentro de la iglesia... Puede escuchar predicación... Claro... ¿No? Lo que es importante es... Llevar el asunto adentro de su vida... Eso es lo que es importante... Entonces... Nosotros... Se están sublevando... No... No... Yo creo que... Quien va al cielo... Solo los hermanos de la maranata... ¿Qué es eso? Eso no... Aquí... ¿Qué... ¿Qué... Eso va a ser cobrado? Tú estás diciendo eso... La cobranza va a venir encima de aquel que está predicando... Nosotros predicamos que Jesús viene... Sí... Y nos estamos preparando... Salida al encuentro... Hay un resto... Vamos a dejar para después... Ya estamos casi al final... ¿No Gilson? Amén hermanos... Entonces... Para complementar el versículo 8... Las imprudentes les dijeron... Dadnos de vuestro aceite... Porque nuestras lámparas se apagan... Entonces... La identificación de la iglesia infiel... La lámpara apagada... Y no llevaron aceite consigo... No sé si hay algún detalle... Aquí... Un aspecto más... Fueron invitadas... Y no estaban debidamente preparadas... Primero... Segundo... Se quedaron desesperadas... Y querían la ayuda de quien no podía ayudarles... Danos de vuestro aceite... El dueño del aceite... Solo puede dar este aceite... El Espíritu Santo... Con su bautismo... Escucharon el grito... Y fueron en dirección contraria... A la orden... La orden era salir al encuentro del novio... Ellas salieron... Sí... Pero salieron al encuentro de las tinieblas... No fueron al encuentro del novio... Porque estaban con un argumento... En la razón... En la oscuridad y tinieblas... Y después en la parábola... Él va a decir... No los conozco... El Señor dirá... El Señor no conoce las tinieblas... Solo conoce la luz... La revelación... Es un aspecto para complementar la identificación de la iglesia infiel... Y hay todavía más... Cuarto motivo... A la medianoche no era momento de comprar aceite... Pues quien lo vendía estaba en la fiesta... Ciertamente... En las bodas... Y en quinto lugar tenían todo... Pero fueron negligentes... Luz para la medianoche... Y las lámparas... A lo contrario... Ellas tenían... Sus lámparas se estaban apagando... La luz es para la medianoche... Pero la iglesia infiel identificada... Tenía sus lámparas apagándose... Dadnos de vuestro aceite... Porque nuestras lámparas se apagan... Entonces... Y la identificación... Conforme fue hablado anteriormente... Entre los hermanos... ¿Dónde está la iglesia infiel? Esto es fundamental... Para que nosotros identifiquemos... En este tiempo que estamos viviendo... Este tiempo profético... Que vivimos... ¿Tenemos todavía más una pregunta? ¿Tenemos más o no? Yo quiero hacer solo... Complementar algo... Es lo siguiente... ¿Por qué es que... ¿Por qué Jesús... Llama a esta iglesia infiel... De insensata? Son los motivos que están aquí... ¿Podemos colocar otra vez... Por favor... Los motivos por los cuales... Jesús dice así... Los llamadas... Les dice insensatas... ¿Insensatas por qué? Porque fueron invitadas... Y no estaban preparadas... Tenían todo... Pidieron ayuda... A quien no podía ayudarles... Entonces... Están buscando una persona... Que es muy importante... Que está todo el día... Hablando cosas muy bonitas... Tiene... Tiene ahí su vaso de agua... Van a buscar allí... Y no van a encontrar... Y escucharon el grito... Y fueron en la dirección contraria... ¿Cuál fue el grito? ¿Cuál fue el grito? O sea... No... ¿Cuál fue el grito? ¿Cuál fue la hora... A medianoche? ¿Cuál fue el grito? Salida al encuentro... Y otro... Vamos al siguiente... La medianoche no era hora... De comprar aceite... Porque quien vendía... ¿Quién estaba vendiendo el aceite? No estaba vendiendo... El dueño de la fiesta... Aquí... El que... Estaba en la fiesta también... El que vendía... La iglesia va a ser arrebatada... El Espíritu Santo va junto con ellos... No va a quedar nada... No hay segunda llamada... La puerta se cierra... No hay lugar más para llegar ahí... Ni para salir... Cuando estamos diciendo esto... Estamos diciendo una palabra que no debe preocupar a nuestros visitantes... Aquellos que están escuchando... Aquellas personas quedan hasta... Hasta... Nunca escuché esto... ¿Qué es esto? Pero... Reservé... Es la palabra profética... No tenemos otra cosa para decir... Todo está cierto... No podemos hacer esto... Todo está bien... O no podemos hacer esto... Quien tiene oídos... Oiga... Dice el texto... ¿Tenemos algo más? Está bien... Entonces es con usted... Mi hermano... Terminó... Entonces está bien... Amén... Hermanos... Entonces ahora... Vamos a estar preparando para el próximo domingo... El próximo domingo también para seguir estudiando... Cerca... Cerca aquí... Nos vamos a ver cualquier... Alimiento de la iglesia... Que viene el sábado... De madrugada... Eso... Recordamos... El domingo es... Hay que estar aquí... El próximo domingo habrá también transmisión... A partir del manahim del seminario... Los hermanos estarán participando en las iglesias... Y entonces... No hay más este... Hasta el día 24... Periodo del primer domingo... Hasta el día 24... El señor reveló... Que las escuelas bíblicas serán directas ahora... El próximo domingo estaremos también participando de la escuela bíblica... Vamos a ver para... Incluso también... Tendremos la primera aula... Que será dada por la profesora... Será transmitida... Por la profesora... En el mismo sistema... Que hoy se repetirá el próximo domingo... Entonces nuestra transmisión va terminando aquí... Nuestra bendición a los hermanos... Con la paz del señor Jesús... Con la paz del señor Jesús...